Bueno, como parte del combate a la delincuencia, las autoridades de la Ciudad de México tienen una estrategia que han denominado como Top 5. ¿De qué se trata? Vea los detalles. Las autoridades capitalinas tienen como objetivo la detención de 365 personas, que son las principales generadoras de delitos en las 73 coordinaciones territoriales en las que se divide la ciudad. El Top 5 es una estrategia operativa que tenemos en cada una de las 73 coordinaciones territoriales. Son los cinco objetivos que en esas coordinaciones, en cada una de ellas, son los que cometen el mayor volumen de delitos, que pueden ir desde robo a transeúnte, robo a transporte público, robo a casa habitación o puntos de narcomenudeo inclusive. Dijo que en coordinación los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y preventivos, dan prioridad a la detención de los delincuentes considerados dentro de ese Top 5 de cada barrio de la ciudad. Orta indicó que realizan trabajo de inteligencia para detectar el tráfico de armas. Tenemos intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia, que es el que nos da información sobre de dónde van llegando las armas de otros lados del país. Y nosotros lo que hacemos es agarramos esa información y ya vemos dentro de la ciudad cómo se está moviendo. El 90% de los delitos de alto impacto que se cometen en la ciudad se usan armas de fuego, según datos de la Procuraduría Capitalina. Arturo Sierra, Noticieros Televisa. 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 Gracias.